qué tal amigos bienvenidos de nuestro canal yo soy fer fer miranda y el día de hoy quiero compartirles como cada mes un vídeo de retro tech cada fin de semana voy con pamela al tianguis y me gusta encontrar tecnología retro entre otras cosas y una vez que termino de comprar cosas cada mes y empiezo a buscar el mes siguiente siempre siento que no voy a encontrar nada pero siempre me lleva la sorpresa de encontrar cosas muy buenas y creo que el día de hoy van a disfrutar de las cosas que voy a compartir con ustedes así como yo disfruté mucho al encontrarlas como ya saben a mí me gusta empezar por lo más fregón y de nuevo encontré otra handycam de la marca sony esta camarita también utiliza lo que es un cassette high 8 como pueden ver aquí está el cassette con este grabo y una vez que grabo tengo un cable que compré vía amazon para poderlo pasar digitalmente mi computadora y poder compartir con ustedes por instagram o por youtube algunos vídeos que he tomado con esta cámara esta cámara hasta ahorita ha sido la que tiene mejor fidelidad de todas las que he comprado y tienen la mejor calidad así que no batallado hasta ahorita por lo menos con la calidad y con transferir el vídeo digital de hecho ya tomé algunos vídeos si los quieren ir a ver aquí abajo en la descripción les voy a dejar lo que es mi página instagram para que vayan a ver los vídeos que he tomado con esta cámara quédense al final porque les voy a dar una sorpresita creo que algunos de ustedes que les guste este tipo de tecnología les va a interesar el siguiente pedazo de tecnología retro que encontré es esta camarita que es como de 8 milímetros la verdad a mí me encantó en cuanto la vi dije lo más seguro es que no voy a servir pero no importa me gusta la estética de este partito y yo lo que hice es que lo utilicé para adornar lo que es mi estudio esta camarita costó tan barata que dije me la tengo que llevar y darle un uso aunque sea de pura estética en mi estudio esta cámara y vídeo también la encontré en un tianguis esa también costó súper barato viene con su batería y viene con su bolsita el único problema de esta cámara es que tiene que estar conectada para poderse usar voy a ver la manera de cómo usarla aunque esté conectada o si eventualmente puedo conseguir la batería tengo una igual a esta cámara que es de años más adelante o sea es más nueva y si sirve sólo que la batería le dura muy poquito desafortunadamente por lo pronto no puedo usar esta cámara al menos de que esté conectada así que seguiré usando la cámara más nueva que es igual a esta marca y la siguiente cámara es una cámara que yo había estado buscando desde hace un par de meses de hecho la tengo en mi carrito de amazon pero no lo había querido comprar porque me quería dar la oportunidad de ver si la encontraba en el tianguis de pura casualidad en uno de los últimos puestitos en los que estuvimos pamela y yo estábamos buscando algunas cositas y volteó por arriba y en ese lugar no tenían cámaras esta era la única cámara que tenían volteó por arriba y ahí está sola solitaria la tomé esta es una nikon l 35 a f y he visto samples en youtube y en instagram de gente que ha tomado fotos con esta cámara y la verdad es que está muy buena la calidad igual todas estas cámaras que les voy a mostrar a continuación son cámara de film de 35 milímetros son de rollo como todo mundo la conoce los conocemos entonces nomás les quiero dar un tip cuando vayan a comprar una cámara como esta esta cámara es una point and shoot es de las mejor citas de su tiempo siempre que las encuentren abran abran la cajita donde se le pone el rollo para que revisen que no tenga sarro y que no esté oxidado y que no tenga ningún defecto porque generalmente estas cámaras son súper resistentes protegen muy bien la parte del interior una vez que ya hayas revisado que la parte de adentro del film esté intacta y que esté en muy buen estado después de ahí te vas a pasar donde se guardan las baterías y también tienes que revisar que esa parte de adentro las baterías no tenga sarro no está oxidado y no está dañado porque generalmente si donde tú metes el film y donde metes las baterías está intacto y está en buen estado esa cámara tiene muy buenas probabilidades de que si sirva muy bien esta cámara también la he estado tratando de conseguir por años esta cámara se llama trilogy 3d 1000 esta cámara también la he estado tratando de conseguir desde hace años es de mis cámaras favoritas aunque yo personalmente no la he usado esta cámara lo que hace como pueden ver aquí tiene tres lentes en la parte de enfrente también usa rollo y básicamente les voy a dejar unas muestras aquí en la parte de la pantalla aquí o acá o acá o acá para que vean qué tipo de fotografías tiene este tipo de cámaras es súper difícil de encontrar en los tianguis ya que si una persona es amante las fotografías y tiene una cámara como esta jamás la va a soltar y aunque es un proceso más difícil de poder digitalizar vale mucho la pena invertir el tiempo para sacar ese tipo de fotografías la siguiente cámara que encontré también es de la marca minolta AF tele esta cámara también es de rollo se siente muy bien el cuerpo esta parte de aquí que se llama grip que es básicamente para poderla sostener de mejor manera me encantó se siente muy bien en la mano aunque me molesta un poquito lo que es este cordón porque la agarro con la mano derecha y están los cordones no pasa nada en realidad esta cámara de igual manera está intacta en la parte de adentro en las baterías todo muy bien y al parecer no investigado muchísimo pero las marcas de cámara minolta creo que es una muy buena marca muy bien aquí me encontré otra minolta que se llama freedom zoom 90 esta cámara pues obviamente también es una point and shoot usar rollo y cuando la prendes una vez que la puedes usar puedes utilizar un zoom eso permite que si quieres tomar una fotografía de algo que está lejano pues puedes hacer un zoom y capturar lo que es la foto otra cámara que encontré que también me emociona mucho encontrar siempre que veo estas cámaras en los tianguis se llama olympus y esta cámara también toma fotos muy bonitos también es una point and shoot es de rollo yo tengo una que ya utilicé ya sé qué fotos próximamente les voy a hacer un vídeo de las fotos que saqué para que vean más o menos la calidad de cómo toma esta cámara olympus las fotos esta es una stylus epic zoom 80 la cámara a continuación es de la marca pentax como les mencioné en el vídeo pasado de retro tech pentax también en su tiempo era una cámara que era muy buena que generalmente en el área de cámaras análogas y en este caso me encontré esta pentax autofocus y q zoom 80 y quiero hacer después una comparación de todas las cámaras que tengo para que vean cuál es la diferencia de calidad de este tipo de cámaras la siguiente cámara está un poco rara se llama loreo 3d estéreo pero me encantó la estética de esta cámara lo que hace esta cámara es que cuando tú revelas el rollo básicamente la fotografía sale partida en dos y simplemente se repite lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho ok esta siguiente cámara también la encontré de pura chiripa es una minolta 7000 maximum y al parecer tiene buen peso se ven muy curada los botones que tiene tiene un lente de 35 milímetros por 70 milímetros con una apertura de 1.4 entonces el lente está muy bueno y creo que esta fue de las primeras cámaras que empezabas a tomar fotos con un enfoque automático y al parecer tú puedes apuntar haces medio clic la cámara te enfoca exactamente en medio y ya puedes tomar la foto sin dificultad y la última cámara de fotografía es esta ya chica al parecer esta marca también es japonesa y en su momento era muy buena la estética de esta cámara me gusta muchísimo aunque el flash por más que lo meto no funciona ya le mandé a comprar baterías todo por dentro está en muy buenas condiciones lo que es el film y lo que es en las baterías así que puedan salir buenas fotografías con esta cámara más que nada la estética de esta cámara es lo que me gustó más ok vámonos con el siguiente aparato que encontré esta ya no es una cámara pero es un estéreo que he estado buscando desde hace tiempo también yo la verdad soy súper fan de urban outfitters lo que es la página de interiores creo que de ahí he sacado muchas ideas para los esterex que estaba buscando para mi estudio entre otras páginas pero últimamente urban latinado muy bien con el trend que hay ahorita que es como a principios de los 90 y siempre que una foto me acuerdo la casa de mi mamá como la decoraba así que encontré este estéreo a mí la verdad se me hace súper bonito los colores el feeling y está en muy buen estado yo había visto varias grabadoras como esta y casi todas estaban maltratadas estaban rayadas el color estaba muy naranja o algunos botones estaban perdidos en este caso esta grabadora tiene todos los botones casi no tiene color naranja y sirve perfectamente muy bien esta es otra cosa que había estado buscando desde hace tiempo aunque ya había encontrado varios aparatos como este este es el aparato menos maltratado que encontré en el tianguis y básicamente esta es una grabador cita donde tú le metes un cassette y básicamente esta grabadora es para que tú puedas meter un tape puedes grabar tu voz con un micrófono o sin micrófono una vez que tú ya grabaste tu voz o la música o cualquier cosa que hayas grabado en este casetito aquí tiene unos controles donde tú puedes controlar la velocidad del tape otra cosa que encontré y que ya estaba buscando y de hecho esto me ha estado pasando últimamente que voy al tianguis y un día antes estoy pensando en algo estoy visualizando que quiero algo y me lo estoy encontrando súper rápido como este globo terráqueo me gustó bastante y aunque no es de una súper calidad está muy bien cuidado tiene muy buenos colores creo que los tornillitos de lo que es la base todavía lo puedo mejorar lo puedo atornillar pero en fin está buscando el globo terráqueo eso lo estoy usando ahorita para adornar un poquito lo que es mi estudio y ha funcionado muy bien donde lo puse se ve muy bonito sea agradable aunque no siempre he sido fans de los globos terráqueos últimamente como que me entró esa ese gusto por por ese tipo de material y estar viendo el planeta de repente estar viendo los nombres de algunos países ok algo que encontré también en el tianguis que se me hizo súper curada es este librito que se llama dream journal y dice esta es una guía para poder grabar o reflexionar en tus sueños entonces básicamente lo que puedes hacer con este libro aquí te dice que apuntes el título la fecha y que apuntes qué es lo que te recuerdas del último sueño aquí te dice qué emoción te causó tiene diferentes opciones para ir categorizando qué tipo de sueño es después aquí te viene como un recuadro donde tú puedes dibujar más o menos cuál fue la esencia de tu sueño y luego en la parte de abajo te dice cuál es tu interpretación de tu sueño entonces cada noche cuando tú te vas a dormir simplemente te abres a la idea de que vas a recordar tus sueños y cuando tú te despiertas tienes que rellenar estas hojas y básicamente vas rellenando de puros sueños todo este libro y de repente puedes visitar diferentes páginas y encontrar algo que a lo mejor en el momento no te dio sentido pero después te puede dar sentido así que se me hizo muy cura de esta idea me inspiró para hacer algo que pronto voy a compartir con ustedes también y por último vamos a finalizar con algo que también antes de encontrar esta cosa que les voy a mostrar ahorita lo estuve pensando y dije yo lo necesito lo quiero y lo voy a encontrar es una máquina de escribir esta es una máquina de escribir que está en muy buenas condiciones lamentablemente lo que es la marca en la parte de aquí ya no se ve pero están muy buenas condiciones a comparación de otras máquinas de escribir que me he encontrado en el tianguis de este año y de este tipo y lo que me gusta es de que los colores están muy bien todas las letras se ven perfectamente bien el color de este material no tiene manchas más que en la parte de arriba un poquito a esta máquina de escribir nomás le faltan lo que son los rollos de las tintas para empezar a escribir algo que he estado compartiendo mucho en instagram son cosas que a veces se me vienen a la mente que tiene que ver con la realización del set que tiene que ver con todos estos temas para sentirse en armonía se me vino a la mente empezar a escribir en máquina porque algo que también quiero hacer es empezar a agilizar lo que son mis dedos y empezar a coordinarlos de una manera que generalmente no los coordino para escribir en máquina llevo una secuencia de movimientos de los dedos muy específica no es como la computadora que nomás le haces así o manejas con tres dedos y creo que es un aparato que me invita a sentarme a tomarme el tiempo para aprender a picarle a las teclas correctamente y quiero usarlo de pretexto simplemente para usar un aparato como este y esta máquina me inspiró mucho para empezar a escribir físicamente muy bien amigos para los que se quedaron ahorita al final les quiero mostrar esto esta es una cámara handycam que también encontré en el tianguis esta cámara está en 100% buen estado está como si fuera nueva tiene su batería tiene su cable tiene unos cassettes extras y esta cámara quiero regalársela a alguno de ustedes así que pronto voy a hacer un giveaway aquí por medio de youtube y por medio de instagram para que uno de ustedes pueda empezar a experimentar con esta cámara con un estilo VHS retro de los 90's ya que muchos de ustedes me han estado preguntando que donde la pueden conseguir que quieren una que les recuerda a sus papás que les trae una vibra muy cool así que esténse atentos porque próximamente voy a hacer el giveaway así que amigos ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de este vídeo de todas las cositas que compré y eventualmente yo no me voy a quedar con toda esta tecnología la voy a vender pero todavía quiero juntar un poquito más de material quiero revisar que todo esté en orden porque quiero vendérselas y que realmente la puedan aprovechar que si sirva cada cosa que compren así que espero que hayan disfrutado como les digo muchas gracias por ver este vídeo déjame cualquier comentario que quieras en la parte de abajo y ya saben que si quieren ver más vídeos como este suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima peace peace